El Cuerpo de las Víctimas Reconocidas por el presunto homicida Filiberto Hernández Martínez es originario de Estación Velasco en el municipio de Ébano Tenía actualmente su domicilio en calle Jarilla de la colonia Juárez de Tamuín En su declaración ministerial, Filiberto Hernández Martínez se acreditó como subteniente del colegio del aire Especializado en mantenimiento de aeronaves, dijo haber trabajado en Coahuila y Chihuahua En Tamuín se dirigía a un gimnasio donde impartía clases de karate y de zumba Uno de los puntos más relevantes de la investigación y que con más fuerza imputan a Filiberto Hernández Martínez En la desaparición, violación y asesinato de por lo menos cinco mujeres del municipio de Tamuín Fue su colaboración para localizar y accesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!